Bienvenidos al canal de We Are Seat, tenemos aquí el Cooper de León de Isra, quien está a punto de estrenarlo, ya estamos muy cerca, ya se está preparando para el gran momento. Si él nos autoriza, vamos a subir este video para presumirlo, ya es año 2022, tuvo una ligera actualización, sobre todo en precio, fue muy muy pequeña, sigue siendo un deportivo completamente, híjole, relación precio-beneficio es muy bueno, definitivamente yo creo que es la mejor. 300 caballos en un motor 2.0, transmisión doble embrague de 7 velocidades y el color se llama gris gráfico, es un color muy especial, que únicamente te encuentras en la línea de copa, entonces si tú buscas el tuyo, recuerda, contáctanos, vamos a hacer tu pedido y como Isra, ya está a punto de estrenar, para que tú estrenes el tuyo, nos vemos en el siguiente.